Ah, ahí pongo a grabar. Me había olvidado poner a grabar, wey. Pará, bebé, pará, bebé. Oh, no, lo tengo a grabacán, la re puta madre. Oh, yo la tengo en inglés, boludo, encima. ¿Qué hacemos acá, che? Guarda, guarda. ¡Marce! No, está Marce solo ahí. ¿En la invasión? El Haran está lagueado. Che, ¿sabés qué, Marce? Pensé que vos eras Morgana. No, me la cago Q. No, boludo, él... Ese es Dish. Uy, no, no, no. Uy, no, 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 no. Esto me hace acordar hace un tiempito Esteban con el rey, con nosotros en board. Sí, boludo, no compré igual. Uy, estás al horno. Bueno, volvé, boludo. Te cura lo que te falta. Che, tengo que cambiar el texto que me quedó todo en inglés, boludo. Pará de tocar, ey Yo lo que quería hacer era ponerlo en inglés y el texto en español Pero me equivoqué en el archivo Provechito Este Javi, este susto Basta Te llora la nena, loco Es que tocar el más que el teclado Se va a escuchar en el video toda la grabación Si, no, Javi Si, otra vez te la hizo tanquear Hijo de puta Ah, vale, que vengas a tanquear primero a Bonde Que me dejes la dos kill a mí Esta boluda metí a la cuchilla del pedo Esta bueno Sería como el hermano de Ed y de Alphonse Alphonse El video de Charlie cuando me hiciste Pará, pica, no le pegues Si, viste, y me matás justo y volaba Levantate rata, me hiciste Yo pensé que era él que me había quitado Ahí se metió un tiro Ahí se metió un tiro Levantate rata y boom ¡Despacor! ¡Eso es la pierna! Ahí estoy parmiendo para el orfus ¿No juegan más a ese juego de los tiritos? ¿Cuál de todos los juegos de los tiritos? El que jugaba un server ruso El que jugaba un server ruso Me re pegó, lo fue Voy, voy, voy No te puedo creer No, boludo, la puta madre No sé por qué no le pegué nada de golpe Joder, tiró a barrio Yo también Yo te tirejeo No sé Mira Y tú sabes por qué, ¿no? Porque te hizo Hagi tanquear el rey Es un boludo, viene en la mitad de vida Voy a comprar Nada Porque no hicimos nada Le dimos dos kills al error Bueno, me se ve, me se ve que quería matarle el real Che, que eso muere el Jarvan, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Está medio lagga el Jarvan, lo vi medio como un tojo 20 minions me saca, me saca 10 minions y 2 kills Más que ver ¿Puedo sobar acá, Esteban? Creo que sí O bueno Buenas tardes Lo vi justo Dios santo Dejame el boludito este Mía vos, loco, eh Eh, loco, mía vos, eh Mía vos, papá, eh Eh, pa Mía vos Ah, pa, ah Es como que no te da Ella hace como un pastel Viste el negro ese De que color es el vestido Lo viste, lo viste No, justamente por ese Por el vestido Es azulito Es doradito Que bolivianes Al pedo You have slain an enemy You have slain an enemy Allá se como un pastel El de Luan es ese, ¿no? El de Luan, ajá Cristian del Luan, la amiga está Tu primo Tu primo ¿Por qué te dice? ¿Por qué? Que el apellido El de El de Luan No, pues se llama Cristian Ah, Cristian Mike You have slain an enemy Es ese ese Es ese Es ese Lidate Es a la vieja En ser guitarra americana Es ese 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 Es ese ese No te vienen, eh. No te vienen. No llegué. Tiró el flash, la E, todo. Tiró, boludo, el botón de inyectar, todo. Angostar. Angostar, angostar la chica. Que cara, el tipo, viste, se vio el salí, asqueroso. Si me tiro, lo mata? No, no lo mato ni un pedo. Estoy más duro que la mierda, hace como mil años no puede ser. ¡Volteágalo, majo! Vale, parmián. Me pica el chico, para. ¡Volteá, león, majo! ¡Vuelo, Capitán América! ¡Uepa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! ¡Vale, me pica, boludo! ¡Ah, ese es sobrante! Acuélate, tío. Ya, no. ¡Jajaja! 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 Escribete. ¡Jajaja! Final Final Ale viejo Ale viejo Pero a pegale boluda Eh loco mía acá eh No sé dónde anda el El Jarvan está en top En top Guarda Tiene tele por el robot Tiene tele por el robot Tiene tele por el robot No deja de ser cabona Hola Voy a dar un besito al mío No les gusta romperme las bolas Si, se tomaron de punto ya de entrada viste Si Volví en mitad de vida La verdad todo es mi culpa viejo ¿no? Jaram es que hay algo que no entendés La culpa es siempre del jungla Para la gente donde le va mal No, no me vas a acordar boludo El arranque boludo Que me tocó jugar dejando de joder Dejá po joder Si estamos bien Viste que es el disco eso Si Dejá po joder Mío Este es mío eh No te lo voy a dar Como te dice Ariel viste No porque estoy leo No puedo Ah vení que te lo doy boludo Vení que te lo doy Guarda Marce Estoy Hasta la pija Ya Ah ya que tiré barrio Ah ¡En serio! Tío Más dos ulti tío Pa dejá tu joder Jajajajaja ¿Sabes lo malo boludo? Es que te tengo el Jajajaja ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dejá po joder ¿Qué dices? Pa joder No sepa que el ulti es pero Dejá pa joder Uy boludo Uy están ahí Están haciendo el drone Dejá pa joder No tengo el war No tengo el ulti No tengo el ulti Jajajajaja Están acá Yo iré para bot ¿Están con ulti? Los dos Jajajajaja No están acá Es media loco acá eh Che ¿Tenés ahí un pink Marce? O un red Algo No tengo war boludo ¿Tenés un blue? Nada No tenés un blue Ay mira Acá apareció el viejo choto este Mira mira eh ¿No tenés skin de reventa? O ese es un skin Ah Esa es una skin Ah buenas tardes Mira mira Ahora que venís vos No puyean los putos El pibe este que me dice de verdad aca que hace ¡Estoy jugando Rack! Recién te venía la partida, un asco de rumble Estoy grabando video Un asco de rumble, manco de mierda me pone ¿Ele es para darle a ese? No tengo Q Te me habia ido el morro ¿Qué? Pará, poné un poco más Pará Esperá Esperá un poquito Esperá un poquito ¿Está calentón? Sí, algo más querés Una torta ¡Quiero! ¿Te dejo así hablás con todo el mundo? Totalmente Oh, si me llamo ¿Voy eh? Eh, no estoy Pero si querés anda Dale, dale ¡Vamoo! 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 ¡Uy! ¡Vamoo! 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 Lo tenés contra las cuerdas, ¿sabes? Eh... Che, Jai, te... Te... Te querés cubrir una caja de acá? A ver... Eh... Maradona Ahí está Maradona Porque... Eh... El... Sube el... 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 En 10 segundos no tengo ulti ¿Cómo se fue a la mierda el bicho? Vení, maricón Vamos a hacer esto Es el bicho, mi mía ¡Vamos, lo cojimos! Volvemos aca y... Muy bien, Marce Espectacular, coordinación y... Sabiduría Eh... Bueno... Eh... ¡Venga! ¡Nanto! Debo tener VoGar ahí sundial Ahí está Sharban ahí Sí... Choga no... No se anima Tu vas arriba Esndá... No, no, ancho Es чуть ¿ista récula? Listo ¡Ah! ¡No llegué para poner la cula! ¡Eh! ¡Otra vez de viejo! ¿Qué pasó eso? Espera, tiramos la... ¡Eh! ¡Qué viejo sobaquena! Y justo te peor a torre, ¿eh? Espera, me la tanqué para acá... ¡Me hiciste tirar a la E, pelotudo! No, boló, lo mataba, pero si me hiciste tirar a la E se moría solo, boló. Y vos, Brown, la concha de tu madre te ponochaba. ¡Que me dejás por joder, su porra! Me dejás por joder... Estaba borracho. Ah, el blue que hizo, lo hace sola, ¿no? Ahora te vas a poder instalar el ferrotilubus, Esteban, en el otro ahí. ¿El qué? El ferrotilubus. ¡Uy! ¿Quién cae con tene por acá? ¿Te parece el Polo Chogan? Ah, no lo pude stunar, pero le tiró la torre por aquí. Sí, pero... Gol de Racing. Uh, no vienen... No, no vienen... ¡Ah! Ya tienen re dura esto. Se le meten porque le tiró a la otra. ¿Viste? Como es esto. Sí, está... Está espabeando acá. Está re espabilaron. ¡Salí, pendeja, salí! Tocas. Te decís que están estos dos, porque el Chogan está para estamparlo contra la pared. Está abajo el Chogan. Me cagón. Sí, está semejador acá. Acá está segundo, viejo. Esteban le tiras todo y te van acá, tomándose un café, está parado, a una vuelta. Vamos, 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 vamos. Mira acá, eh. ¡Ah, no! No, no te vi, boludo. ¡Uy, te repartí! ¡Esplasó, boludo! ¡Esplasó! Vamos al Drago, no entanto. Hay que armar pelea, no. Queremos Barbon. Dale, de custo. ¿Barón? El Barbon ya era la de la siguiente 16. ¿Qué hacemos, Dragón? Sí. El es real o está arriba. ¿Qué quiere? El es real. ¿Qué cancha nada más esto? Qué hermosilla. Te ama esto. La concha tuya. Está en torre caliente. Me voy a la mierda porque no va a matar, boludo. ¡Aaah! Ya. Justo va en diagonal. El grito. ¡Aaah! Es que me corrí a propósito para no quedar en el medio del carril, chavo. Y me lo da justo. Tengo que haber flasheado, boludo. Tomá. Cómo me hizo poner nervioso ese pibe. ¿Cómo tirás esto? Ah, me pica el chivo, boludo. Son dos minions, boludo. Ah, tiraron todo. Qué boludo, cómo me estoy vendiendo la partida. No me vieron. No me vieron. No me vieron. ¡No me vieron! No me vieron. Cae top. Vamos arriba. Chupo de arriba. Vamos, vamos arriba. Es que vamos arriba. Vamos todo arriba, este que tiró flashe. Vamos todos arriba. Chupo, chupo. Chupo, chupo. Chupo, chupo. Ahí viene. Me voy a la mierda. Ya te desapareces. Sin bot igual, tío. Ah, esta fue la mía. Ahí los tiran todo, vos y mí. Sí, sí. Abajo. ¡Flashea! Ahí Charlie le pone. ¿No ves que sos un bigote, pelotudo? Ah, bueno, dati. Ah, uuuh. Flash Knight. Todos juntos. Qué quiere esa piba? Cayó parada, boludo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Imagínese. Un juego. Cómo estoy realado, boludo. Cómo disfruté matar al gordo ese, hijo de mierda. El caro botón. Aparte, ¿por qué tirás flash o boludo? Si da bien minio. Nomás, gracias. Estoy muy enamorado de vos, mi amor. Este es nuestro mes. Un viejo aniversario este mes. Regalale a Vicky la gaseosa de Coca-Cola que hice tu esposa. Esa me tocó a mí, güey. Tu esposo. Que me tocó a la coca. La de coso, Chris. La del meme de Spider-Man. Compartí una con Ben, viste, con el tío Ben de Spider-Man. Oh, mirá. Uh, ¿qué tal? Voy, 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 voy. Sí, igual vuelvo yo, que tengo... Estoy millonario. Hola, Katarina. Plasheando y queda parada, plashe. No. No. No, me la doy la del rival. Boludea a la Morgana. No la vi, boludo. Guarda el pendejo a este. Uy, boludo. Te lo borraron. Ah, está respirada. Matíos, petes. Ah, puta. Ah, y siempre la frutilla del postre, el pelado, hijo de pucha. Sí, pero cuidado. El cielo está amarillo, viejo. El miedo no lo ven. Miralo a este. Juega solo este. Nooo. Yo la... Toda esa vida, así que, abajo de la cabina, me dice yo con... Ahí va... La Morgana. Morgana aviadora. Morgana aviadora. Imaginais el quinto. Viste que este Melanie Maniak, Charlie, mandó a Riot. No, no. No, no. Un boceto de... Para un skin de V-Box ahora. Y seguramente mostró a este y le van a hacer caso. Un montón de este juego de mierda. Mirate de joder. ¿Cuánto falta para el dragon? El señor juega solo. Jajajaja. Mirá acá, mirá, 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 mirá. Mirá, mirá quién vive en el cielo mierda. Uy, allá está el pelado. Lo agarraste, Marzo. Uy, salpé, volvió para atrás. ¡Noooo! 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 Dale, 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 dale. No, por romper un War, güey. Nos vamos a morir al cenato triple del real, güey. Romper un War me regalea, güey. Qué peloto, güey. Me debería haber ido. ¿Qué hice? No. Ay, si tuviera ulti, pendejo rubio, cómo estaría mierda. No, estaría la cola. Van todos, güey, güey. Se lo rompió la cara. Voy acá, voy acá, Esteban. A este, eh. La cara no se la parece. Voy, voy, voy. Esteban, hacete enorme. Tomate la poción todo. Mirá los bichos acá. Acá están estos. Ven, ven, ven. Los bichos, ¿es una cacha? ¿Ven acá están? ¿Ven acá están? Acá están. Acá están, acá. Drop her. Incoming, ¿viste? Ah, ¿sos vivo? La pon mucha. La fe y dragon, chue. Voy a correr. No vamos a correr, eh. Ah, tenemos que llegar. Mirá, ya viene Marcea y cortamos el camino. Drop her. Se fue a la mierda, loco. Fue al peor. Idiotas. Las putas que los reparió. Dale, dale, dale. Uy, como me están corriendo todos, loco. La hecha de tu nudo. Toma, corre. Oh, ¿qué pasó, boludo? Dale, dale, dale. Yo voy a vengar a Charlie. Rematen al pelado, entonces. Vengan acá, hijos de puta. Tomate, no maten. Este muere, este muere bien. No, güey, esa fue una KS, boludo. En qué persa. Vuelve, qué voy a- Meterle bien. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ahí está. Tiraba la piñita para cagarlo, loco. ¿Sabes que llegaba? Ayía pensando... Si llegaba, Jesucristo. Jesus Cristo. Che, está esto Ahí voy No tengo smite Saco a Maidin Me fumo todos pelotines y se lo violaron a Charly y te lo te grandote Pero me estaban con esto En una dije me escapé Y me levanto el chobras, viste Golpea como un carnero Ah, destrucción No llegué No me robé ese bicho Mirá vino el poch Chiquitito Te guarda Marce que te fuiste el solari Y por si ahora sí No le hacen la segunda Marce Se puso un Wario Oh, mirá quien llegó acá Ayuda Ayuda, auxilio Aquí está el gordo este Vení, gordito Man Atraba los míos, atraba No los minios los hicieron Gol de Lucas, el chorro Beatriz No los minios los hicieron Esa es esa Y saqué Y le pone Wario para juguetear ahí Si igual mirá que estamos A ver si Puchas a Wario A vos tío No le puseo a estos bichos Le puseo a estos bichos Los guardas están ahí en el top Uh, mirá, te pones a buscar todo ese hombre Si, ya se Es la intención La jugueteamos un poco Vení, Marcel, las 15 de los 3 bichos, toma Opa Es que se de trabajo sucio No, no lo vi, no lo vi Estamos rompiendo guardas Un poco toqueado Yo estoy viendo que salen poderes del oscuro, viste Bueno, ¿qué hago? Estoy grabando A ver Ah, no te va Ah, está atenta, atenta ahí, eh Le saca No me hagáis la jungla, dice Ariel Haga de verte, ¿por qué hablaba chileno Ariel, viste? Pero dije él Está contenta Mirá, me robó el blue Che, me están haciendo contra juntas Che, pará, vamos a abrir las puntas Vamos a abrir la cancha Voy abajo Si hacemos varo para seguir en todo y... Nooo, perdemos la tupa y no ganan Si, pero si hacemos varo, si perdemos un poco Abro la cancha un poco El varo también es importante Recuerda que estoy marcando Mirá, me llevo una marca, mirá Ahí me vinieron a marcar 3 Mirá, 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 mirá Estoy esperado por la kill Mirá, 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 mirá Esté esperado por la kill Estoy volando Hola, pelado Ay, ay, auxilio Auxilio ¿Qué pasó acá? Auxilio Ya está el pelado, Charlie Lo tengo para vos acá Yo tengo esta acá No tiré barren, me olvidé del barren Me rebubié de todo Mantelo, mantelo Te lo guardé, loco Te lo guardé Al pedo viene a DC Al pedo viene a DC Tío Viste que teníamos que abrir la cancha Si, DC, si te ayudaste a la marca Tiro al centro Tiro al centro Un inhibitor Igual a mi me... A mi me tuvieron que sacar Y pedí la 5 Uy, está respuesto ¿Dónde este va? Je Estaba ahí hablando con la real, viste ¡Victory!